¡Yeah! 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 ¡Hola, profe Yanny! ¿Cómo estás? ¡Muy bien y vos! ¡Súper bien! Feliz de estar nuevamente con ustedes chicos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de lo que es el libro de Proverbios. Bueno, profe, ¿te parece si oramos antes de empezar nuestra clase y ir directo al tema? Sí, amor. Bueno, quitamos nuestras manos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por un día más. Gracias por permitirnos aprender más de ti. Ayúdanos a ser sabios y a conocer cada día más tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, presten mucha atención porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es de mucha visión para los demás y también para nosotros. Así. Y ese tema es la generosidad. Profe, ¿qué es la generosidad? La generosidad es darle lo mucho que Dios nos da. Es compartir con los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. Y hoy vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios sobre esto. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 de 9 a 10, encontramos que dice que si Dios es lo más importante para nosotros, nosotros damos de lo que recibimos y eso hace que nunca también nos falte a nosotros. ¿Y cómo es eso, Profe? ¿Nosotros le podemos dar a Dios? Sí, mira aquí en Proverbios 19, 17 dice esto. Prestar al pobre y es como prestarle a Dios y Dios siempre paga sus deudas. Cuando nosotros le estamos dando a otras personas, siendo generosos con otras personas, le estamos dando a Dios. ¿Pero cómo Dios paga esa deuda? Mira, lo que dice Proverbios 14, 21 dice, no debemos despreciar al amigo. Si eres bueno con los pobres, Dios te bendecida. Esa es la forma en que Dios paga esa deuda. Cuando nosotros ayudamos a los demás, Dios nos bendice y así Dios paga esa deuda. Así también Proverbios 11, 24, 25, nos dice que Dios da en abundancia a los que son generosos. Pero, Profe, ¿qué pasa con las personas que dan mucho a los pobres, pero su negocio tienen negocios que no son buenos, como por ejemplo robar, vender droga? Y bueno, eso es lo bueno que tenemos en este libro, que nos da mucha sabiduría y que nos habla sobre eso. Voy a leer algunos versículos a ver qué dice la Biblia sobre esas cosas. ¿Te parece? Proverbios 10, 2 dice, de muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que vale es la honradez, pues te salva de la muerte. Proverbios 13, 11, lo que fácil se gana, fácil se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Proverbios 21, 6, las riquezas que amondona el mentiroso se desvanece como el humo, son una trampa mortal. Proverbios 16, 8, más vale ser pobre pero honrado que ser rico pero tramposo. Entonces, profe, ¿es necesario ser rico para ayudar a los demás? No, la generosidad no depende de la riqueza que tengamos, la generosidad depende de nuestro corazón. Nosotros podemos ser generosos con lo poco que tenemos en ayudar a los demás. Por ejemplo, cuando nos vamos a la escuela, vemos que un compañero o un amiguito no tiene una merienda, no tiene para su merienda, podemos imitar de lo que nosotros tenemos. Podemos ayudar a los chicos de la calle al pasar, darle un poco de comida. Si nos sobra ropa en la casa que ya no usamos, darle a ellos ropa. De esa forma, también estamos siendo generosos. ¡Qué increíble es el libro de Proverbios Profe! Estoy aprendiendo muchísimo con esta clase que estamos desarrollando. Y esperamos que ustedes también. Y bueno, creo que tenemos que despedirnos ya. Pero recordándonos que no hace falta ser millonarios para ser generosos. Lo importante es tener un corazón predispuesto y que con ganas de ayudar a los demás, con ganas de ayudar a nuestro prójimo. Así es, profe. Bueno, y damos a Dios un corazón dispuesto a ayudar a los demás. Estemos orando siempre para ser cada día más como nuestro Salvador que dio todo por nosotros. Bueno chicos, tenemos que despedirnos. Esperamos que tengan una semana bendecida. Nos vemos en las próximas clases. ¡Chao, chao! Esperen, esperen. Tengo una misión para ustedes. Busca la sabiduría como si fuera plata. Como si fuera un tesoro escondido. Proverbios 2.4 ¡Un tesoro! Esta historia continuará. Esta historia continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!